Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, nos volvió a callar la boca. Después del triunfo contra Alemania, ahora contra Corea del Sur lo vuelve a hacer, solo que ahora, el triunfo significó un paso más rumbo a la consecución del boleto a los octavos de final del Mundial en Rusia. Los primeros minutos del encuentro fueron marcados por duras entradas de los coreanos que, dirigidos por Shin Taeyong, no pudieron ni con el contragolpe, derrotar a los mexicanos. México derrota a Corea del Sur dos goles por uno con tantos de Carlos Vela y Javier Hernández, ahora acumula a seis puntos y se encuentran, momentáneamente, en el liderato del grupo F en esta justa mundialista. Después de varios contraataques de la selección de Corea del Sur, contenidos tanto por el arquero Guillermo Ochoa como por la defensa mexicana, la mayor jugada de peligro del conjunto azteca llegó por la vía penal tras una mano de HS Han, dentro del área al minuto 23 de tiempo corrido. Fue Carlos Vela el encargado de adelantar a México al minuto 25, las esperanzas de la afición comenzaban a crecer aún más en cada uno de sus corazones. Con esa pena máxima, México igualó a Alemania como la segunda selección con más penaltis en la Copa del Mundo con 13, solo por detrás de España, con 17 penales pitados a su favor. Con 12 acumulados, están Brasil y Francia. Una de las cosas que más molestaron al técnico colombiano de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, fue la falta de autoridad del árbitro del encuentro Milor-Azmasik, de nacionalidad serbia. El silbante dejó de marcar demasiadas faltas a lo largo del encuentro, pese a que los coreanos entraban fuerte con la pierna. El minuto 65 hizo estallar la arena Rostov cuando México anotó el segundo tanto del encuentro cuando Javier Chicharito Hernández descontó a favor de los nuestros. El gol llegó en un contragolpe, cuando el jugador del West Ham realizó un majestuoso recorte para perforar la portería del arquero de Corea del Sur, consiguiendo de esta manera su tanto número 50 con la selección mexicana. Fue hasta el minuto 67 cuando Juan Carlos Osorio, acostumbrado a realizar rotaciones, decidió hacer el primer cambio al sacar a Andrés Guardado para meter a Rafael Márquez, retrasando un poquito las líneas de la selección mexicana. Tres minutos después, el estratega decidió hacer un segundo cambio al sacar a Irvin Lozano y mandar al terreno de juego a Jesús Tecatito Corona. La tercera modificación llegó al minuto 76 al ingresar a la cancha el jugador del Galaxy de la mayor League Soccer, Giovanni Dos Santos, en sustitución del anotador del primer gol de México, Carlos Vela. Lamentablemente la portería de Guillermo Ochoa fue abatida por Corea del Sur a través de Son Heung-min, el jugador que estuvo avisando durante todo el encuentro que en cualquier momento haría daño al tricolor. México siguió yendo al ataque y aunque no consiguió perforar de nueva cuenta la portería de Corea del Sur, la selección mexicana demostró que sigue con paso firme en la búsqueda de su boleto a los octavos de final del Mundial en Rusia. La walmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán.